El arte se nos puede presentar en multitud de formas. Los artistas pueden elegir entre numerosos estilos, técnicas y materiales para expresar del modo más adecuado sus intenciones. Vamos a ver cómo los artistas manejan las propiedades del lenguaje visual para expresar significados en sus obras de arte. Cada obra de arte está formada por una serie de elementos que, juntos, configuran una composición. En cada composición o conjunto podemos distinguir una serie de elementos formales como líneas, colores, texturas, formas, efectos de luz, etc. Con ellos los artistas configuran sus obras ordenándolos y disponiéndolos de un modo concreto. Esa disposición de los diferentes elementos utilizados se denomina composición o también diseño. Una simple línea puede ser muy expresiva. Las líneas pueden ser atrevidas o delicadas, con curvas o con puntas, gruesas o delgadas. Para transmitir tensión irán mejor formas irregulares en vez de formas suaves. Para transmitir calma irán mejor las líneas elegantes y claras en vez de líneas entrecortadas. Lo mismo ocurre con los colores. Cuando un artista elige qué colores usar, tiene en cuenta las relaciones que se dan entre ellos. Hay colores que son afines porque se encuentran situados cercanos o seguidos en el círculo cromático y al utilizarlos crean una sensación de armonía. Y hay colores que son complementarios porque se encuentran en lugares opuestos en el círculo cromático. El efecto que producen en una composición es de contraste y discordancia. Los colores intensos y brillantes atraen a la vista. Los colores opacos y pálidos son relajantes. Las formas también tienen valor expresivo. Unas formas redondeadas ofrecen diferente sensación visual que las formas angulosas con aristas. Combinadas con diferentes texturas, las formas nos dan pistas sobre el significado expresivo de una obra de arte. El uso de la luz también influye en la expresión visual. Un fuerte contraste entre luces y sombras refuerza el tono dramático de una obra, mientras que un claro oscuro suavemente matizado crea una sensación de calma y tranquilidad. Una obra de arte la podemos encontrar en diferentes lugares. Por ejemplo, una escultura es una obra en tres dimensiones y debe estar situada de modo que podamos verla moviéndonos alrededor de ella. En cambio, el arte conceptual puede no estar situado en ningún lugar, salvo en nuestra mente. Cuando los artistas hablan sobre el espacio en una pintura, no significa que ese espacio exista realmente. Se puede hablar del espacio representado en un cuadro porque mediante la perspectiva se puede crear la sensación de profundidad. En una pintura, la superficie del lienzo se llama plano del cuadro. Si un artista distribuye un montón de elementos en el plano del cuadro, puede crear un efecto de aglomeración, agobio y tensión. Si dominan las superficies lisas y monocromas, el efecto producido es de liberación, amplitud y equilibrio. Hay más cosas que influyen en el valor expresivo de una obra de arte, como los materiales, las dimensiones, las herramientas y los procesos utilizados. Algunas obras son muy grandes e imponentes, otras son pequeñas y de aspecto frágil. A veces, el modo como el artista usa los materiales puede ser burdo y primitivo, y otras veces puede conseguir un resultado pulido y brillante. En algunas prácticas artísticas, como la performance, la forma es la propia acción de los artistas que actúan en ella. Y cuando la acción acaba, lo único que queda es algún registro fotográfico o en vídeo, si es que alguien lo grabó. Para comunicar bien, un artista utiliza todos esos elementos formales de muchas maneras, teniendo en cuenta el modo como nuestro cerebro percibe y procesa la información. Porque si todo el mundo usara siempre la misma ropa, acabaríamos un poco aburridos. Nuestro cerebro necesita confirmar las sensaciones que recibe, asignándoles un significado. Por eso, una sobrecarga de impactos visuales nos puede llegar a producir cansancio. Los artistas saben que nuestro cerebro trabaja relacionando conjuntos y detalles o partes dentro del conjunto. Nuestro cuerpo se siente incómodo cuando se desequilibra y prefiere sentirse seguro. Sin embargo, también es capaz de afrontar acrobacias y movimientos arriesgados, encontrando un gran placer en actividades como la danza o el deporte. Contemplar esos movimientos llenos de fuerza y gracia nos resulta algo muy atractivo. Aunque algunos artistas incluyen movimiento real en sus obras, existe también una sensación del equilibrio y la tensión que pueden estar presentes en obras que son totalmente estáticas. En una obra de dos dimensiones se puede crear la ilusión del movimiento. Sin embargo, el dinamismo de las formas puede referirse también a cómo el artista dispone los diferentes elementos en la composición para obligar al espectador a mover los ojos llevando la vista de un sitio a otro. Igualmente, la distribución de los elementos puede crear una sensación de equilibrio mediante la simetría, por ejemplo, o una sensación dinámica y en tensión. Si en una obra de arte hay demasiado equilibrio, puede resultar algo soso y sin gracia. Cuando estamos relajados, experimentamos una sensación de armonía. Si un artista quiere transmitir armonía, usará las líneas, formas y colores de modo que encajen todas sin estridencias. Si un artista quiere transmitir incomodidad e inquietarnos, organizará todos esos elementos de forma chocante y desagradable. Cuando nos movemos por una habitación y nuestra vista encuentra algo en lo que fijar su atención, ese objeto o persona se convierte en el foco de nuestra percepción y todo lo demás queda fuera y alejado. Siempre podemos cambiar nuestro foco de atención según decidamos fijarnos en una cosa u otra. Los artistas pueden manipular el modo como nuestros cerebros procesan la información visual para elegir dónde enfocar nuestra atención. Un artista puede elegir destacar ciertos elementos en una composición o puede querer mostrar una unidad totalmente integrada y homogénea. Los artistas son personas creativas y curiosas. Están siempre buscando modos de captar nuestra atención para expresar su visión del mundo. En el mundo actual tan cambiante siempre podremos encontrar algo nuevo. Los artistas están constantemente experimentando e investigando con su trabajo para encontrar nuevas formas de expresión. Los principios de la composición se relacionan con el modo como nosotros percibimos las cosas que tenemos delante. Debemos considerar las formas y los temas que los artistas nos ofrecen en sus obras en el contexto en el que fueron hechas para poder apreciarlas correctamente. Comprendiendo cómo un artista maneja todos esos elementos formales y esos valores expresivos de los que hemos hablado, dispondremos de un vocabulario básico para hablar y escribir sobre arte y podremos dar un paso más hacia la comprensión del sentido de las obras de arte.